La comunidad fitness es conocida por dos cosas Por un nivel de monstruosidad muy elevado Y porque los chuzos siempre vuelven Siempre hay una noticia nueva Es sobre chuzos Y bueno, pues vamos a comentarla Chicos, chuzense Activense, que no se chuce ni Dios Vámonos Despegamos Tampoco digo que todos mis zorretes sean natis Porque claro, hay que respetar aquí un poco las ideologías Los buenos samuráis Pero yo sí que quiero que un poco mi armada Esté representada mínimamente por un 80% de natis Y dejamos un 20% para samuráis de la aguja ¿Tú en qué equipo estás, cabrón? Natural Mínimo 80% de los zorretes natis, eh Natipandis os quiero Natural Pater, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué has convocado a tu armada de naturalinos? Os he convocado, chicos, porque bueno Vamos a comentar una noticia sobre la decisión de Jims Roca De pasarse al lado de los samuráis de la aguja Natural ¿Es una decisión firme, Pater? Pues no Pero está casi seguro en un 90% Y eso es mucho por ciento Y gente, mirad Si yo decido hacer esto, de acuerdo, más adelante Que aún no está confirmado al 100% Pero digamos que está confirmado al 90% Ponte cómodo, zorrete Que el Pater te va a contar cómo ocurrió todo esto Cómo comenzó Desde hace mucho tiempo Roca Digamos que tiene un pensamiento muy recurrente en su cabeza Que es el de ser samurái de la aguja Y ya no es cuestión de que yo haya cogido un día Me haya despertado y haya dicho Oh, quiero ser culturista Gente, este tema de que use química Es algo que lleva en el aire Y rondándome en la cabeza ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Años o así? Los cantos de sirena frecuentaban con demasiada frecuencia De ahí que frecuentaban Pues por su cabeza Rondaba permanentemente por su cabeza Bueno, quizás esto no tanto Pero pensaba mucho Pensaba en pasarse al lado oscuro Y no, no es un pensamiento de ayer Ni de antes de ayer Es un pensamiento de hace años Y ¿Sabéis qué os digo, chicos? Que cuando algo frecuenta mucho tu cabeza Tarde o temprano lo acabas haciendo Cuando tienes esa tentación con esa bella dama de tu trabajo Y estás casado Tarde o temprano vas a caer Y me parece muy mal, eh Que lo sepas Jesucristo nos quiere fieles Natural El tonteo de roca con la química Yo lo recuerdo desde hace bastantes años Lo que pasa que luego abortaba misión Por lo que fuera Alentaba alguna duda Y recogía cable Y al final era una decisión Que no terminaba de tomar Hasta el día de hoy Que te vuelvo a repetir Estamos en un 90% De lo adding La cosa es que recientemente Roca hizo un posting Junto a Madelman No olvidemos que Madelman Clasifica para la Olimpia O sea que es un tío de alto standing Es premium La cosa es que Roca Al lado de Madelman Ha salido muy bien parado Y esto es muy meritorio Porque te recuerdo Que es un tío que clasifica Para el puto Olimpia Y esto que te voy a comentar ahora Es una opinión completamente personal Sin ningún tipo de fundamento Pero este es el pater El pater manda Te voy a decir lo que opino Lo de usar química Es un pensamiento que lo tenía ahí Que me cago en la puta Que no se iba Ni colegía Pero si le sumamos El hecho de que sale con Madelman Y sale tan bien Pues fue como una especie de confirmación Si él siempre pensó Que valía para el culturismo El hecho de verse tan bien Al lado del puto Madelman El hecho de recibir tantos comentarios Positivos Obviamente fue pues Como una especie de confirmación Entonces era un pensamiento Que rondaba por su cabeza Pero En el momento que estamos A día de hoy Que prácticamente lo ha confirmado Y si nadie lo para a los pies Lo va a hacer Yo creo que el detonante Ha sido esto Pero te repito Que esto es una suposición mía Que Roca no ha dicho nada Pero claro Atas un poco de cabos Y a mí me encaja ¿A ti te encaja? Encaja perfectamente Como picha culo Porque claro Después de subir El posting con Madelman Pues subió una publicación Donde dejaba pues Más o menos La noticia ¿Y qué es lo que ocurre Zorrete de mi corazón? Pues que gracias a esa publicación A ese texto Donde de manera implícita Dejaba Bueno Constancia Del hecho de querer ser un samurái Pues gracias a esa publicación Entraron en el chat Las bestias del mañana Y la liaron La liaron En un vídeo Titulado James Roca Anuncia Que quiere meterse Esteroides Y la han liado bastante Porque han tirado Bastantes triples Han hecho muchas Suposiciones Un poco de inexactitudes Y digamos que Roca Le ha metido un vídeo Pero eso es del pasado No llega a ser El Roca del pasado Ese salvaje Y sibilino Pero sí que es verdad Que ha tenido alguna pincelada Ha hecho ahí algún así Este Mírame a los ojos Y se le ha ido Algún gilipollas Algún insunto se le ha ido Y yo sinceramente No sé De dónde han sacado Esta gilipollez Y sabe lo que os digo Que es una polla Para vosotros Eso es una completa gilipollez Y todo esto Ha ocurrido En un vídeo respuesta Titulado Jajajajam Vídeo respuesta Para las bestias Del mañana Y preparando este vídeo He llegado a la conclusión De que ya sé Por qué A veces molesta tanto Que las bestias del mañana Que son buenos chicos Tengo una entrevista con ellos Y a día de hoy Nos llevamos bien Y hemos tenido que luchar mucho Para ello Por lo cual No mal metan Zorretes No mal metan Pero viendo la reacción de Roca Como le ha molestado Esas cosas No es ese ardor Que tenía Y me acuerdo De lo que me pasó A mí en el pasado También con ellos Creo Que hay algo Que pasa con las bestias Del mañana Y es que Que son dos Sí Y dirás tú ¿Y qué pasa? Pues que no es lo mismo Que te haga una respuesta A un tío Que te hace una respuesta A un tío Que te la hagan dos Porque es como que Si están diciendo tonterías Que por lo que fuera Pues no son así Tienes a uno Diciéndolo Y al otro Haciendo así con la cabeza Y es como que Te crispa más Te crispa más Rodri Salas Te empieza a tirar triples Y está porres Asindiendo con la cabeza Y te crispa más Y yo creo que a Roca Le ha pasado lo que me pasó a mí Que te crispan Que son buenos chicos Pero que son dos Y te crispan Vamos a repasar un poco La respuesta de Roca Un poco sibilina Y salvaje Y la he dividido aquí En unos bloques Me he hecho aquí unos apuntes Pues bueno Para comentarlo Covezamos Jim Roca piensa Que se convertirá En un mutante Por utilizar química Esto es algo que Repite inconstantemente Durante todo su vídeo Y yo sinceramente No sé De dónde han sacado Esta gilipollez O sea No sé Por qué piensan Que yo pienso eso De verdad No lo entiendo Primer tema Que las bestias del mañana Han tocado Y le ha debido molestar Bastante a Roca Que es el hecho De que han supuesto Que Roca se piensa Que es meter química Y muta Se convierte en un mutante Y Roca señala que no De hecho señala Que bueno Que él conoce Que hay cuerpos Que a lo mejor Tienen buen potencial Al natural Y luego Cuando se pasan Al lado oscuro Pues no evolucionan Todo lo que Lo que se esperaba Y que esto ocurre Porque bueno Digamos que hay unos receptores Androgénicos En tu cuerpo Y hay gente Que responde muy bien Y hay gente Que casi no responde A la química Hay gente Que con muy pocas cantidades Muta Muta Parece al típico En los comentarios Y hay gente Que se mete a una farmacia Y no muta Muta Guapos Bien Ahora vamos Con el punto número 2 Y es el tema De que James Roca No es disciplinado Esto es lo que han repetido También bastantes veces A lo largo de todo el vídeo Y que pues También es verdad Que hay gente En los comentarios Que hablaba sobre este tema Que bueno Decían que yo No valgo para competidor Porque yo no tengo disciplina Porque es que Para ser competidor Hay que tener mucha disciplina Porque es que las preparaciones Es que las dietas Es que ir con hambre Es que los entrenos Bla 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 Otra cosa que le ha molestado Bastante Es el hecho de que bueno Tanto las bestias del mañana Como múltiples comentarios Han señalado Que Roca No es disciplinado Y vamos a hablar sobre ello Que Roca se ha defendido A cuerpo y espada ¿No? Se ha defendido Diciendo que bueno Que no era disciplinado Porque no tenía que serlo Que cuando tiene que serlo Es disciplinado Eso Eso se lo compro Pero Vamos a hablar Y la prueba de ello Lo que os digo Es mi físico Porque si yo de verdad Fuese tan indisciplinado Y fuese tan desastroso Para hacer las cosas Pues no estaría Como estoy actualmente Vamos a hablar Porque luego señala Que los resultados Le avalan Entonces Si hay resultados Que le avalen Pues significa Que es disciplinado ¿No? Como si fuera eso Pues de la mano ¿Qué opino yo De este argumento? Pues que es un poco Un poco regulinchi Un poco regular Todos conocemos perfectamente A futbolistas brasileños Que han sido muy exitosos Y estaban bastante lejos De ser tan disciplinados Como sus compañeros Los cuales adquirieron Mucho menos éxito Entonces es un argumento Un poco regular Porque hay más factores Cuando hablamos de resultados Aparte que esto no significa Blanco o negro Eres disciplinado O eres un hippie ¿No? Y te vas ahí Con la furgoneta Dentro de disciplinado Modo samurai Puto loco de la cabeza A hippie Que se va con la furgoneta Pues hay un espectro ¿No? Hay un abanico ahí De distintos grados De disciplina Que la gente es muy O eres disciplinado O no eres disciplinado Y es como A ver Se puede ser parcialmente disciplinado Se puede ser disciplinado De manera selectiva Digo ¿Eh? Digo También te digo Lo que señala él Es bastante cierto Ahora tiene un porqué El hecho de la competición Y va a asumir unos riesgos Por lo cual Si que es un escenario propicio Para que sea disciplinado Porque él considera Que ahora Si tiene que serlo Y en eso estoy de acuerdo Es mucho más factible Ser disciplinado O más disciplinado Como lo quieras ver En esas condiciones ¿No? Teniendo ese porqué Recorriendo ese camino Pero alegar disciplinado Por resultados Roca No te lo compro ¿Eh? Muy regular Hay muchos más factores Para O muchos más factores Que abran un resultado ¿No? No solo es una cosa Esto de Usar química Para competir No es ni por moda Ni por dinero Ni por fama Ni nada por el estilo He visto algunos comentarios Que decían Ah, es que Jim Roca ya No sabe qué hacer con su vida Y se piensa que si usa química Cogerá y volverá a captar La atención de la gente Y no sé qué No sé cuánto Y es que Jim Roca está en las últimas Que no Que no Que no se hagáis fajas mentales También ha respondido También ha respondido a múltiples comentarios Donde señalaban Que el hecho de utilizar química Es como para Reflotar su imagen ¿No? Que está acabado Y que busca Pues bueno Reflotar Un salvavidas Que busca fama Dinero Y repercusión ¿No? Que no es una decisión Que nazca de él Sino que es como A la desesperada No sacáis pajas mentales Y eso de que estoy en las últimas Y no sé qué Que sí Que llevo en las últimas Según la gente No te jode Cinco años Señala que tiene múltiples haters Que durante mucho tiempo señalan Pues eso Que no saben ni cómo vive ¿No? Que está ahí malviviendo Y comenta que hasta con lo que le da Procis Podría vivir solo de lo que le da Procis Porque si fuese simplemente por pasta Pues lo que más me convendría En verdad es coger Dejar de entrenar ¿De acuerdo? Aparte de dedicarme a lo de Procis Y a lo de YouTube Que solo con Procis Repito Ya puedo vivir de esto ¿Vale? Que alguna gente se ve que se le olvida De vez en cuando Y en fin Nunca está más Recordarlo Porque No sé La gente se piensa que gana No sé 300 euros con Procis Que no Pesaos Que no O sea Joder No sé cómo coño explicarlo Que no coño Señala que no lo hace Ni por fama Ni por dinero Sino que lo hace Porque cree Fervientemente Que él vale para el culturismo Es que realmente pienso Que puedo destacar en esto ¿Vale? Es algo que Puede que se me dé Excepcionalmente bien ¿De acuerdo? Porque está claro Que físico nuclear No voy a ser ¿Vale? Ni voy a ser matemático Ni voy a ser ingeniero aeroespacial Ni nada de eso Y bueno Ni bailarín Ni jugador de baloncesto Ni nada por el estilo Pero en cuanto a Classic Physique Culturismo Sí La verdad es que Es posible que ahí Ahí esté el sitio Gente Es posible que ahí esté Ahí esté el lugar Él comenta que más bien Es buscar un por qué Darle sentido A su vida O buscar un camino Que recorrer Para no avanzar En cualquier dirección Sino buscar una dirección En la que avanzar Él tiene la corazonada Y lo cree Fervientemente De que vale Para el culturismo Y digamos Que no quiere quedarse Con la espinita clavada De que hubiera pasado Y claro Esto es un pensamiento Que le acompaña Desde hace años Hacia el cabo Haciendo cualquier otra cosa Que no esté relacionada con esto Me siento como un puto pez Escalando un árbol Entonces Que ni dinero Ni fama Ni reflote De marca personal Sino que más bien Es buscar Darle sentido A su vida Con que me haga un efecto Más o menos normal Pienso que ya Con eso A la larga De acuerdo Bueno incluso no a la larga En unos años Incluso puede llegar a ser Profesional Vale No 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 debe hacer aquí Pajes mentales Con que se lo limpia Con que no sé qué No O sea basta No estoy diciendo eso Vale No estoy diciendo que Oh sí Estaré compitiendo con Cebam Codo con codo Dentro de dos años Que no Que no cojones Que no Que no digo eso Vale Pero sí pienso que Para ser por ejemplo Profesional Sí que podría llegar a serlo La verdad Él cree firmemente Que se utiliza química Y le sienta medianamente normal O sea con que no le siente mal Con que no le haga poco efecto Él se ve como mínimo Pro Pro del culturismo Pater Pater ¿Qué opinas tú De todo esto? ¿Qué opinas tú De esta decisión? Si la tomas Si no la toma ¿Crees que vale? ¿Crees que no vale? Pues a ver Yo creo Que sí que vale Porque ha demostrado Que al natural Tiene un cuerpo Espectacular Las cosas como son Te puede caer mejor O peor Pero hay que intentar Ser objetivos En esta vida Tiene unas líneas estéticas Tiene una estructura Muy grande Que la estructura ósea Es muy importante Porque es la que puede Albergar pues Más masa muscular Y la estructura es De un rinoceronte Entonces yo sí que creo Que puede valer Perfectamente para ello ¿Cuánto? Pues no lo sabemos Pero como mínimo Puede hacer un buen papel Como mínimo De entrada Yo sí lo creo Tema de salud Pues a ver Es un tema que Somos mayorcitos ya Tiene 27 años Y al final Pues yo creo que hay que Meditar y sopesar ¿No? Lo que también te digo Es que yo por norma general No animo a la gente A maltratar su cuerpo Pero sí que también Me parece muy importante Que las personas Persigan todo aquello Que anhelan Y que no se queden Con la duda No te estoy diciendo Que la gente Se tenga que suicidar O tomar malas decisiones Pero tampoco me parece bien Que la gente No persiga con fuerza Todo aquello que anhela Porque creo que al final Estamos en la vida Para conseguir Pues sentirnos Autorealizados Entonces con cabeza Siempre Pero buscad Lo que os motive Y a tope Así os digo Y que no frene Ni Dios Y bueno chicos Poco más que contar Noticia fresquita Noticia rapidita Recién sacada Del horno Espero que os haya gustado Muchísimo Ponedme en los comentarios Lo que opináis Al respecto Veis a Roca Pro En unos años O creéis Que ha tirado un triple Como Rodri Salas Guapetones Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Petecer al Calvo Team Del equipo de los Natis Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.